Tomás Alegre, el joven pianista argentino que debutó a los 12 años en el Gran Rex con el concierto K. 415 de Mozart y que en mayo de 2017, a los 24, deslumbró en el Teatro Colón, con el concierto N. Grado 1 de Tchaikovsky, continúa sorprendiendo. Mira también Tomás Alegre, tocar en el Colón es una responsabilidad que me llegó en el momento justo. El músico, de 25 años, que fuera amadrinado por Marta Argerich, acaba de ser premiado en la Escuela Superior Reina Sofía como El alumno más sobresaliente de la Cátedra de Piano, la designación había sido propuesta a todo el claustro de la escuela por su maestro Dmitry Vaskirov, padre de Elena Vaskirova, la esposa de Daniel Barenboim. Vaskirov es célebre por sus exigencias técnicas y musicales, basta ver alguna de sus clases magistrales por YouTube. Mira también Tomás Alegre en el Colón, un debut sin vacilaciones y con notables sutiles a la Escuela Superior Reina Sofía de Madrid es una de las casas de estudio más prestigiosas de Europa, con un célebre staff de profesores y músicos invitados como Anne-Sophie Mutter, András Ife y Menagen Pressler. Tomás Alegre recibió el premio de manos de la ex-reina Sofía, en el acto de clausura celebrado el viernes 15 de junio.